Yo creo que la venganza que les he puesto es chica, os dejo aquí abajo el enlace de los tres opciones que me pegué y ya me diréis vosotros si sí o si no es justa o todavía les tengo que hacer otra más gorda Quiero en los comentarios Estamos aquí todos en Gordon trabajando, pero hay alguien que no lo está haciendo No sé si escucháis ping-pong-ping-pong Voy a ver quién está allí jugando y pasándoselo bien Míralos, míralos ellos que bien se lo pasan, mientras los damas trabajan Les llevo una sorpresa Aquí mi bici ¡Eh chicos! ¿Os suena? No sé si os sonará esta bici ¿Os acordáis el otro día? Allí esos movimientos de levantar ruedas, ping-pong-ping-pong ¿Qué he tenido? No, no, no he tenido una genial idea Pero de esas que te vienen así que dices, hostia, qué idea que he tenido Y lo que he pensado es que para empezar me la vais a limpiar los dos Me la vais a dejar impoluta Vosotros sabéis mucho, como sabéis tanto Hostia, y yo soy tan patosa y sé tan poco Lo que vais a hacer es ponérmela de mecánica, pero bueno, de punto en blanco Me la vais a dejar preparada, lista, para que esté perfecta para ponerlos Este fin de semana me voy a ir a entrenar a moneros Y la quiero perfecta Vosotros lo vais a grabar Y así yo, siempre que tenga una duda Voy a tener a mi Odey Gil y a mi Borgetas Estrada ¿Eh? Para poder ver el vídeo y ver exactamente cómo se hace Lo quiero allí, todo bien, ¿eh? Con el punto número uno, punto número dos Todo resumido y perfecto para que me sirva Para mí y para toda esta gente que nos sigue ¡A lío, nenes! ¡A líos que no, pero ya! Mira la tía, mira, mira, mira Mira cómo tiene la bici de llena de mierda La guarra esta ¿Qué? Un momento No, enfócame a mí Mi bici, ¿eh? No es para jugar Os he puesto uno a trabajo Está así de guarra, pobrecita Por culpa vuestra No, un momento Pero si tienes dos kilos de mierda Ya, bueno, pues esto Un momento, un momento Esto, ¿eh? Es por la triple hostia que me llevo el otro día Porque los otros ¡Venga, pasa! ¡Vuelve a saltar! ¡Vuelve a saltar! ¡Vuelve a pasar! ¡Vuelve a pasar! Pero no me dabais ni una puñetera instrucción Esto me pasó por culpa vuestra Que estoy súper cabreada ¿Qué cabrón? Que tengamos que hacer esto, tío Por eso me diría que llevarla por un sitio más difícil Sí, sí El paso número uno Va a ser Agua Esto hay que decir que solo Con el agua no se quita la mierda Hay que frotar un poco, ¿sabes? Esto Vale, ahora hemos quitado la mayoría Pero claro Obviamente Depende en qué sitios tengas que limpiar Sobre todo aquí Entre la rueda y tal En la vaina Pues habrá que quitar las ruedas Para poder limpiar mejor Para soltar la rueda Hay que tener siempre el piñón En el... En el... O sea, el piñón pequeño puesto Porque luego si no para meter la rueda No podrás Sí Así Para, para Alá Esta Ya está, ¿no? Ya está Yo creo que está ya Para tomar el sol Tome agua Al otro lado Montamos Montamos Igual la vamos así Pero no te acaso No No Sube ¿Ha subido? Espera Vale Dando Bien, ¿no? Sí Ahora hay que acabar de ajustar Bueno, hemos ajustado el cambio Y ahora hay que ajustar la amortiguación Esta en concreto Se tiene que ajustar la... Va con... O sea, tú pones la presión de la... Mira, si enfocas aquí Hay como una válvula de coche Pues tú con una mancha para... Para horquillas Ajustas la presión que toca Esto la presión depende del... Del peso del ciclista Y un poco también del tacto final que se le quiera dar Y ya está Vale, ajustado Desmontamos Tapamos Y ahora lo último que tocará es... Engrasar Vale, vamos a engrasar Importante No poner... O sea, hay que poner la cantidad de aceite necesaria Vas echando poquito a poco Y solo en la cadena A mí me gustan más los líquidos Hay unos que son en spray Lo que pasa es que en el spray llenas todo el disco de... Todo el disco de aceite Y luego no frena Solo engrasamos la cadena Y luego a base de hacer esto que estamos haciendo Se engrasa el resto de transmisión Pero realmente os haré que engrasar la cadena Vale, pues yo creo que ya está Vale, vais a avisar a la jefa ¿Qué? ¿Cómo ha ido eso? Muy bien ¡Hostia! Me la habéis dejado como nueva, ¿eh? Madre mía Madre mía Mira qué bonita que ha quedado Qué curra que os habéis pegado Me tengo que pensar si esto va a ser suficiente, ¿eh? Pero de momento os tengo que felicitar ¡Buen trabajo! Bueno chicos, ahora tenéis que valorar vosotros Si esto os parece correcto o no os parece correcto En los comentarios del vídeo Quiero ver si queréis más revancha O con esto ya es suficiente Lo que os digo siempre A disfrutar que son... O más hostias también Se puede poner en el comentario No, 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 no A disfrutar que son dos días Nos vemos en el próximo vídeo Besos